Los parques son esos lugares de encuentro donde se pueden conocer personas, disfrutar de un espacio natural y a la vez se convierten en espacios que contribuyen con la salud psicológica de los barrios. El Parque Lineal Ciudad del Río, en el sector de Villa Carlota, es uno de los más visitados en Medellín y hace parte de un proyecto que nació en 2006 mediante el Plan Cimesa que transformó la ocupación del sector. Este tipo de espacios son fundamentales porque son el lugar natural de encuentro, digamos de la ciudadanía, pero también tienen una capa muy importante y es, digamos, el soporte de biodiversidad urbana. O sea, las ciudades, estos parques, digamos, además de tener la función social del encuentro, también tienen la función de ser, digamos, espacios saludables que van conectando, digamos, áreas como entre parques, las quebradas, con el área silvestre de la ciudad. Este parque lineal es un área de renovación urbana que pasó de ser área industrial para convertirse en un lugar sostenible dentro de la ciudad. Yo creo que para los niños tener parques como este, donde hay una diversidad de, digamos, de plantas, es muy importante para que los ciudadanos se formen con esa sensibilidad hacia ese contexto natural. Un pulmón verde que permite ir creciendo a su vez en espacio público para el disfrute de todos. Este parque le aporta al barrio Villa Carlota, es un lugar de encuentro, un lugar, digamos, social para que las personas generen lazos de amistad, de intercambios o personas de otros barrios que vienen aquí también, porque desafortunadamente esta ciudad, pues, está en construcción de mejorar su oferta de espacio público y este es uno de los parques más grandes que tenemos en el sector. El Valle de Aburrá es un territorio con mucha biodiversidad y el Parque Lineal Ciudad del Río, en el barrio Villa Carlota, es uno de ellos.